Dime qué es lo que, y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby. Dime qué es lo que, y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby. Dime qué es lo que, y ya tú sabes que te quiero pa' mí. Dime qué es lo que, y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby. Dime qué es lo que, y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby. Dime qué es lo que, y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby. Y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby. Dime qué es lo que, y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby. Y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby.